A esta invalidación de la primera parte del Plan B, también lo han hecho un montón de figuras políticas en nuestro país. Por ejemplo, el diputado y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier, calificó este acto de la Corte como un atropello al poder legislativo. En contraparte, para el diputado Clemente Castañeda, quien coordina el Grupo Parlamentario, pero de Movimiento Ciudadano, se hizo valer la división de poderes. Para analizar este tema, agradezco muchísimo la comunicación. Una vez más la presencia en este espacio de Ernesto Núñez Albarrán, quien es periodista y estos días subdirector, además, del medio digital Animal Político. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Luisa? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Aquí muy contento de saludarte. Igualmente, muchas gracias. Pues, Ernesto, quizás seas uno de los reporteros, digo, porque empezaste muy joven, obviamente, con mayor experiencia en cobertura política y electoral. Y por eso quería platicar contigo y preguntarte, para empezar, si tú tienes memoria de que tantas reformas, digamos, hayan terminado definiéndose en la Corte. Esto que estamos viendo en el sexenio, a tu juicio y con todo lo que has cubierto, ¿es una actividad normal del Poder Judicial? No, o sea, ciertamente sí se ha, digamos, ha aumentado mucho el protagonismo de la Corte en estos últimos años, sin duda alguna, y además lo que viene, ¿no? Porque viene la segunda parte del Plan B y luego todas las reformas estas que se aprobaron en el famoso viernes de Jicoténcatl. Yo creo que todavía nos falta ver más protagonismo de la Corte, pero sí, efectivamente, a ver, sí había habido controversias y acciones de inconstitucionalidad que están previstas, digamos, de unos 20 años para acá. Las hubo en el sexenio de Vicente Fox, yo me acuerdo que incluso presupuestos que acabaron en la Corte. Las hubo, desde luego, con Calderón y con Peña Nieto, pero sí ha habido muchísimas más, digamos, en esta época. Y sobre todo, Luisa, después de 2021, cuando el presidente anunció tres reformas, recordarás que después de las elecciones del 2021, él dijo, voy por tres cosas más, lo electoral, lo energético y el tema de Guardia Nacional. Y prácticamente en estos tres temas ha habido mucha controversia. En el energético, pues todo el asunto de la reforma que no pasó, luego después vino lo del litio y eso también llegó a la Corte. Luego en lo de Guardia Nacional, pues también es un tema que está en la Corte y que de hecho ya hubo una resolución hace poco que tendrá que ser acatada en enero del próximo año, por cierta. Y ahora este tema electoral, que pues ha sido muy polémico y que llega hasta acá. La gran diferencia, digamos, Luisa, de unos dos años para acá, es que en 2021 Morena y sus aliados perdieron la mayoría calificada que les permitía hacer reformas constitucionales y han optado como un mecanismo la reforma a la ley secundaria para lograr a través de la legislación secundaria cosas que ya no pudieron hacer porque perdieron la capacidad de hacer reformas constitucionales. Por eso hemos visto tantos asuntos que estén llegando a la Corte y pues el plan B es quizá el más emblemático. Ahora, la lectura de la oposición me parece un poco imprecisa. Dicen, tenemos corte como contrapeso. Más bien tenemos corte haciendo el rol que le toca, que es vigilar la letra de la Constitución, porque no es que estén resolviendo sobre el fondo. En Guardia Nacional, por ejemplo, que mencionabas, no es que discutieron si estaba bien o mal que se encargaran, digamos, la Guardia Nacional bajo el mando administrativo de la Sedena de Tareas de Seguridad Pública. No se metieron en el fondo, en si estaba bien o mal, sino en si eso contradecía la letra textual de la Constitución. Y en este caso es igual, no es que estén diciendo está mal la reforma, está mal estos límites de comunicación social o los cambios, están diciendo el procedimiento legislativo no fue el que establece la Constitución. Cuéntanos eso, digamos, ¿dónde está la violación que la Corte, nueve ministros y ministras decretaron? Pues mira, si recuerdas, Luisa, desde diciembre del año pasado cuando transitó el Plan B, no me acuerdo si lo comentamos aquí contigo, creo que sí, pero sin duda en otros espacios, no solo yo, sino muchos de los analistas, digamos, de la vida política comentaron o comentamos que se estaba transitando de tal manera la legislación secundaria que los mismos diputados y senadores de la mayoría estaban generando las condiciones para que se impugnaran esas reformas y eventualmente se invalidaran por un tema de procedimiento. Recordar, Luisa, aquella madrugada del 6 de diciembre del 2022 es muy importante. Ese día la Cámara votó en contra de la reforma constitucional que planteaba el presidente en materia político-electoral. Todavía estaban, digamos, casi casi contándose los votos de la votación en contra de lo que el presidente había propuesto como reforma constitucional. Cuando estaba llegando a San Lázaro una iniciativa que venía del Ejecutivo y que como venía del Ejecutivo no se le podían dispensar los trámites, entonces lo que hizo Morena fue hacer la suya y la presentó el grupo parlamentario a nombre del grupo parlamentario una iniciativa que venía del Ejecutivo. Eso es legal, se puede hacer. ¿Por qué se hizo? Para dispensarle los trámites de darle publicidad, después publicarla, socializarla, discutirla, llevarla a comisiones y tal. Ahí yo creo que hubo un tema en el que ya, digamos, nació con un pequeño vicio de procedimiento que es que la iniciativa se presenta ese mismo día se discute de madrugada en comisiones de una manera muy desasiada y se empezaron a acumular una serie de vicios de procedimiento porque había una intención clarísima de la mayoría de sacarla antes de que concluyera diciembre y de poderla publicar en tiempo para que entrara en vigor en el proceso electoral de 2024. Entonces, desde ahí la oposición empezó a advertir que había vicios de procedimiento. Recordarás que durante la madrugada se discutió y es más, los periódicos del día siguiente ya ni siquiera pudieron consignar, digamos, la negativa del Congreso a la reforma constitucional del presidente porque ya estábamos hablando del Plan B que son estas reformas a leyes secundarias en materia político-electoral que buscaban más o menos los mismos fines de la reforma constitucional nada más que con los votos que tenía Morena que le permitían hacer solamente reformas a leyes secundarias. El trabajo en San Lázaro fue, creo yo, bastante opaco a las carreras. No había manera que un legislador leyera 800 páginas que era el Plan B, la iniciativa del Plan B dividida en dos decretos. No había manera de que alguien pudiera leer eso y sin embargo lo aprobó la mayoría. Después se fue al Senado. En el Senado también se detectaron a la hora de dispensarle trámites y de, digamos, discutirlo al vapor en las comisiones del Senado también se fueron acumulando más vicios de procedimiento que son los que el ministro ponente en este caso Pérez Dayán observó en el proceso legislativo y que llevaron a que la mayoría de los ministros ayer nueve de once opinaran que efectivamente hubo suficientes vicios de procedimiento para que no se pueda considerar válida esa reforma constitucional. Esto nos queda un minutito. Polemizar un poco preguntándote por esto que declaraba hace unos instantes Mario Delgado. Este llamado fast track o dispensar los trámites como ellos mismos le llaman no es nuevo. ¿Significa que en realidad siempre estuvo mal que no se llevara a la Corte? ¿Es decir, que no hubiera quejas anteriores? ¿O efectivamente hay como, digamos, un gris interpretativo aquí? Te pregunto eso. ¿Y qué significa futuro? Porque con este mismo procedimiento vimos, por ejemplo, veinte dictámenes aprobados en el Senado antes del cierre del periodo, ¿no? Algunos como la ley minera. Perdón. Sí, a ver, la Corte de alguna manera con esta decisión se está anunciando que si sigue esos mismos criterios va para atrás la segunda parte del plan B que son las reformas a la ley federal de instituciones y posiciones electorales, ley de partidos políticos y tal. Pero también podrían invalidar todas esas reformas. Ahora, esas impugnaciones no las ha presentado todavía la oposición a lo que ocurrió el veintiocho de abril en Jicoténcatl. Vamos a ver si las presentan, pero la Corte de alguna manera está sentando un precedente de que por error, por las prisas, por la no discusión en comisiones, pues puede ser suficiente para declararlo inconstitucional. Habrá que ver qué ocurre. Ahora, sí, efectivamente no es la primera vez y tú apelabas a mi vejez o experiencia de cubrir las iniciativas. No, experiencia. Y claro que los vimos, los vimos con Fox y los vimos sobre todo en el Pacto por México que muchas de las reformas que fueron muy profundas se aprobaron de esta manera. El hecho de que hoy se haga mal no quiere decir que no se haya hecho mal en el pasado. Lo que pasa es que ahora esperábamos que hubiera más transparencia y quizá nuevos métodos para hacer política. Pues a seguir ya no solo un tema en un poder sino un tema en todos los poderes. Parece que es la nueva forma pues sí, de gobierno y de poder de nuestro país. Te mando un abrazo Ernesto Núñez Albarrán. Como siempre, te agradezco muchísimo, insisto, la experiencia y la generosidad de compartirnos tu periodismo por acá. Un abrazo grande. No, al contrario. Muchísimas gracias, Luisa. Un abrazo. Dos con veintiséis. Una pausa.